Un borracho Mas las fuerzas sacó de flaquezas Triunfó por sus hijos, por Dios, por la fe Oh, yo he visto milagros vivientes Que el doctor ya no pudo explicar Y al pódigo que ha vuelto a casa Y a la que era estéril volver a engendrar Todo es posible al que cree Oh, todo es posible al que cree Lo que es imposible a los hombres Por Dios es posible a aquellos que creen Todo es posible al que cree Todo es posible al que cree Más que andar en el agua o mover La montaña, el más grande milagro Es la fe Los milagros suceden a diario Tan solo mira a tu alrededor Cuando un pecador se arrepiente Se humilla y se encuentra con su Salvador El poder para hacer lo correcto El valor de decir la verdad Tan milagro es como el que ha muerto Y ha vuelto a la vida al resucitar Todo es posible al que cree Todo es posible al que cree Lo que es imposible a los hombres Por Dios es posible al que cree Por Dios es posible al que cree Todo es posible al que cree Lo que es imposible a los hombres Por Dios es posible a aquellos que cree Todo es posible al que cree Todo es posible al que cree Más que andar en el agua o mover La montaña, el más grande milagro El más bello milagro El más grande milagro es la fe Todo es posible al que cree 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 Kdo byl svoutaný žitězem drogy Osvobodilo se, že chtěl to sám Slabosti sílu sebral A dětem se přiznal A řekl míru vítězství má Viděl jsem spoustu zázraků všichy Jež doktor vysvětlit nemohl Třeba narkoma náhalco přestal A neplodnou jíž sám život Všechno je možné Všechno se jenom Všechno se jenom Zázrak sám Zázrak sám Zázrak sám Zázrak sám Zázrak sám Všechno se jenom Všechno se jenom Všechno se jenom Zázrak sám Zázrak sám Zázrak sám Zázrak sám Všechno se jenom Zázrak sám y maldad. Ya estaba dicho, el amor se enfiará, todo indica que el fin cerca está. Hay que levantarnos sin avergonzarnos y reflejar a Jesús. Hay que ser valientes, fieles diferentes, en la oscuridad ser la luz. Somos en un mundo donde muere la fe, donde muchos respiran temor. La gente clama por un mundo mejor y en Jesús está la solución. Hay que levantarnos, hay que esforzarnos y predicar a Jesús. Hay que ser valientes, fieles diferentes, en la oscuridad ser la luz. Es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad. Que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Queremos hoy vivir como Jesús vivió, darle todo nuestro corazón. seguir la gran misión que nos dejó, responder su llamado de amor. Somos sacerdotes, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Para que anunciemos, con la luz del cielo, que en Jesús hay salvación. Es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad. Que conozcan hoy su bandera, que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad. Callao Llegramos